Y bueno, ahora ya mi hermana fue a pagar, que podríamos conseguir para la operación, que era 11.200 creo, y bueno, ahora ya nos faltaría para pagar la muestra que le van a sacar y que hay que enviar a Buenos Aires. Ahora le hacen una biopsia, digamos. Le van a sacar una muestra ahora, para enviar a Buenos Aires, para saber bien, cuando eso llegue esa muestra ya se va a saber bien qué es lo que ella realmente tiene, si un quiste o un tumorcito que tiene. Bueno, vos tenés conocimiento de que hay parte de la nariz que ha quedado mal, digamos. Claro, ella ya no tiene el huesito nasal de esta parte, o sea que ella va a necesitar una prótesis, que eso también hay que comprarle, supongo que eso le dijo el médico a ella, y un cirujano estético. Claro, y ella una vez que se opere va a necesitar una cirugía estética. Y eso no hay obra social que la cubra. No hay, eso es lo que no hay. Y también, bueno, eso tenemos que ir juntando para eso, y para el medicamento, para cuando el médico ya tenga, realmente vea qué es lo que es, la pueda medicar, porque ella está sin medicación hasta ahora. O sea, la parte urgente ya está. Ya se va a hacer la biopsia, se ha conseguido la plata, ahora hay que esperar, pero hay que comenzar a juntar el dinero porque viene una operación y una operación estética. Claro, eso y para el envío de la muestra, que eso también hay que pagar. Bueno, es mucho los gastos, ¿no? Así que la gente, ¿cómo podría colaborar, digamos? Y bueno, ahora hicimos una rifita, y gracias a Dios todos nos colaboraron. Así que terminamos de hacer esta rifita, vamos a tener que hacer otra rifa, y bueno, el que pueda colaborar con lo que sea, pueden venir a Cobo, o ella puso su número de celular, creo que también en el FEI, así que... Si alguien quiere organizar un festival, alguna cosa que siempre se recauda, lo puede hacer, todo viene bien, porque van a hacer falta, bastante plata. Sí, sí, con lo que ellos puedan colaborar, para nosotros va a ser bien, para ir juntándole para ellos.